¿Cómo están amigos? Puedo hacer caso este 30 de julio, por ahí nos vemos lo que es en Jaumave, Tamaulipas, ahora sí que en el festejo de 87 años del señor Nemorio Martínez Ruiz Y por ahí pues empezará con una bonita cabalgata, eso de las 11 de la mañana se le cita a todos los cabalgantes, ahora sí que ahí saliendo a 100 metros de la normal Ahí más conocida en la casa de mi compadrito Juan, del grupo Reno, y por ahí estará amenizando el grupo Reno en Farafara en la cabalgata Y a eso de las 2 de la tarde por ahí nos iremos a la casa de mi compadrito Juan, del grupo Reno, donde por ahí será esa bonita fiesta de Rancho, oiga Donde por ahí se ofrecerá esa, ya saben, esa comida rica, y aparte pues el manclar que es la barbacoa también de pozo Y por ahí estará el mariachi, gala de Ciudad Victoria, Tamaulipas Y posteriormente, ya terminando el mariachi, por ahí sigue la música huasteca de Herencia Huasteca Y en el bailongo a las 9 de la noche, el grupo Reno Todos están cordialmente invitados al 87 aniversario del señor Nemorio Marcines Recuerden, vayanse a festejarlo, llevenle su buen regalo, ahora sí que al viejón Y ahí nos vemos, grabando para escuelas y caballos Ahora sí que ahí invita a la familia Martínez Castro Ahí nos vemos, recuerden llevar su cubrebocas, su gran antibacterial Dios me lo bendiga mucho, y arre por los alcances